Música Y justamente este es el título, salarios versus inflación. ¿Cuál es el resultado? Los tiene Florencia Barraganflor, a ver. Así es, tenemos que hablar de estos dos temas. Primero nos metemos con los salarios. Vamos. Tuvimos ayer el dato oficial del INDEC de diciembre y con ese dato ya podemos cerrar 2021 y ver qué pasó con los salarios en el 2021. Y lo que podemos ver en el siguiente gráfico que publicó el INDEC en su cuenta de Twitter, allí lo que vemos es que el índice de salarios aumentó 2,6% en diciembre de 2021 respecto del mes previo. Y este es el dato que me interesa. Claro. 53,4% interanual. ¿Ves? Ahí la barrita de diciembre que dice... Perfecto. O sea, sería todo diciembre 53,4. Con respecto al año anterior. Bien. Y si vos querés saber, bueno, ¿qué pasó con los salarios todo 2021? Aumentaron 53,4%. La pregunta que le sigue es, ¿qué pasó con la inflación? Claro. ¿No? Fundamental. Y ahí la inflación fue 50,9%. Por eso es que vas a escuchar que los salarios punta a punta, es decir, sí. Sí. Diciembre contra diciembre le ganaron. Flor, una cuestión central. ¿Públicos y privados los salarios? Claro. El tema es ese, ¿viste? Cuando dice la famosa frase, en el promedio se ahogan los enanos. Bueno, bueno, lo que ocurre es cuando te metés adentro de ese índice de salarios que decís, ah, los salarios le ganaron a la inflación. Mirá vos, ¿por qué yo no lo sentí tanto? Bueno, porque cuando te metés adentro de ese número tenés sector público por un lado, sector privado por otro, que en los dos casos le ganaron. Y te diría que bastante, el sector público, el 58% fue el aumento, es decir, casi más de 8 puntos por encima. En el sector privado, 55% fue el aumento. Pero, ¿qué ocurre? Tenés además en el índice de salario a los informales, los no registrados. ¿Y en esta cuestión qué pasó? Y ahí perdieron, pero por goleada, 40% aumentaron los ingresos en el sector informal, un sector que es no registrado, es decir, no aporta a la seguridad social, no tiene vacación, no tiene jubilación, digamos, ningún derecho laboral. Y ahí el aumento estuvo muy por debajo de la inflación, te diría, más de 10 puntos por debajo. Es como el gran desafío, no solo sumar derechos a este sector, sino también que recupera en algún momento. Totalmente. Bueno, más información que tiene que ver con, en este caso, jubilaciones. 12,28% a partir de marzo, ¿esto es así? Así es, correcto. Tenemos el tuit del presidente Ernesto Fernández, que fue quien se encargó de anunciarlo. 12,28%, como bien decías. ¿Qué significa esto? Dice, superan 2,4 puntos porcentuales el aumento que se hubiese otorgado en el mismo periodo con la fórmula de la gestión anterior. ¿Te acordás que cambió la fórmula de movilidad previsional? Ante las dos veces por año. Claro, ahora es cada tres meses. Claro, cada tres meses. Dice, desde que asumimos los haberes mínimos de las jubilaciones aumentaron un 132%, es decir, en diciembre del 2019 la jubilación mínima estaba 14,000 pesos y ahora la mínima pasa a 32,630. La AUH estaba 2,746 y ahora está 6,375 pesos. Es el dato, obviamente, influye que las jubilaciones tienen que ver con la inflación y con los salarios y como esto se va moviendo. Sí, claro. Por esto se debe el aumento. Pero lo que se espera, entonces, con este 12% para marzo es, bueno, esperemos que la inflación esté por debajo en este primer trimestre para que efectivamente sea un aumento en el que los jubilados, no es solo los jubilados, asignaciones familiares, aguaches, le puedan ganar a la inflación. Bien, Florencia, gracias. En minutos seguimos analizando, por supuesto, la economía de la República Argentina con Florencia Barragán.